Hola, bienvenidos al programa 70 de Melacuentas, hoy vamos a resumir de la serie Vitten en Netflix. La serie sigue la historia Elena Michales, la única mujer lobo, que intenta llevar una vida normal alejándose de su manada. Siendo joven pensó que había encontrado en Clayton Danvers, a la persona con la que pasaría el resto de su vida, pero todo cambia cuando él la muerde y la transforma en una mujer lobo, guardándole ella resentimiento. Sin embargo, un asesinato cometido por un hombre lobo la obligará a regresar a la manada. Al final de la primera temporada el grupo sufre la gran pérdida de uno de sus miembros. Durante la segunda temporada se unen la bruja, Ruth Winterbourne, la líder de la asamblea de brujas de Boston, su hija Paige Winterbourne, quien es la guardiana de Sabana Levine. Por otro lado también se une Alistair Sexto, el líder de un culto sádico. Durante la tercera temporada y última temporada la manada sigue luchando contra renegados mientras se encaran a nuevos retos personales. Si te gustó el vídeo dale un like, compartirlo y suscribirte al canal, gracias.